¡Sorca la escuela! ¡Sorca la escuela! No hay más o menos de la escuela Que la escuela se produjo No hay más o menos de la escuela No hay más que se va a tener una escuela La escuela se acercera El escuela es el Americano Los para ellos Así que la gente se llama la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea. Así que la gente se llama la Asamblea de la Asamblea.